Como color de hormigas, sí señor Vamos bailando y salgamos ya por la amiga Annie, por supuesto, ayúdame a Annie Que es su felicitación es que hoy Está cumpliendo años, vamos bailando Esto dice Se llama, se titula el fantasma del amor Y vamos gozando De carrasar Solidera Y esto es su furia De vuelta y de vuelta y de vuelta Esta es la historia De una pareja Están enamorados Nunca imaginaros Que en ese momento Sufriría un accidente Él murió Su alma salió de su cuerpo Quiere a darse cuenta Él había muerto Él lloró por ella Y lo pasó Ya no vuelve más Y hoy La tiene que cuidar Por eso es El fantasma del amor El fantasma que llevó A entregar su corazón Ya se acabó Esta triste historia El fantasma del amor Y esto es El poder sumidero de Hidalgo Esta es la historia De una pareja Están enamorados Oh no Nunca imaginaros Que en ese momento Sufriría un accidente Él murió Su alma salió de su cuerpo Y al darse cuenta Él había muerto En Yurupurilla El tiempo pasó Ya no vuelve más Y hoy La tiene que cuidar Por eso es El fantasma del amor El fantasma que llegó A cuidar su corazón Por eso es El fantasma del amor El fantasma que llegó A entregar su corazón Ya se acabó Esta triste historia El fantasma del amor Y esto es Ritmo, ritmo, ritmo dice Eso Ritmo y sabor Es lo bonito Y venga, venga Allá saludo Para mi amiga Annie Que está cumpliendo años Hoy en este momento Por supuesto Muchas felicitaciones Un abrazo Vamos, vamos Hey, hey, hey Hey, hey Palmas, palmas Palmas arriba Palmas, palmas Ya se cansaron Ya se cansaron Ya se cansaron Hey, hey, hey Vamos, vamos Palmas, palmas Y esto dice Vamos, saludo Hey Hey, hey, hey Se llama la muñequita fea, ella nunca se la pasa solita Vive de amargura y traición, su vida es un poquito desastre En sus ojos se le ve una soledad, porque siempre se le ve triste y sola Nunca se le ha visto un galán, dentro de ella esconde una belleza Se llama la muñequita fea, se dice la muñequita fea Porque nunca se baña y arregla, y desecha un olor a desamor Se llama la muñequita fea, se dice la muñequita fea Porque nunca se le ha visto un novio, y desecha un olor a desamor Y no hay mujer fea, sino mal arreglada Amar la muñequita fea, porque siempre se la pasa solita Vive de amargura y traición, su vida es un completo desastre En sus ojos se le ve una soledad, porque siempre se la pasa solita Vive de amargura y traición, su vida es un completo desastre Se llama la muñequita fea, se dice la muñequita fea Porque nunca se baña y arregla, y desecha un olor a desamor Se llama la muñequita fea, se dice la muñequita fea Porque nunca se le ha visto un novio, y desecha un olor a desamor Y esto es Impacto Música de Chedi Que nunca se le ha visto un novio, y desecha un olor a desamor Y era nomás que con otra raza, bailando, bailando Y gustando Eso Sí señor, ahí quedó Con eso no tenga más, por supuesto Otro éxito más de la noche, por supuesto A cargo de Sabios Impacto Musical de Chedi Salve pues, aquí nos llega un reportito que dice Mandamos saluditos, saludos para Chermín de Vento Juárez, Veracruz Igual forma, saludamos A la familia Robles Desde Santiago, Nuevo León Vaya saludo cordial, por supuesto Ahí están, saluditos de esta super noche Allá por amigos Chermín y familia Robles Sale, sí